Si queréis comprar monedas, hacedlo en cifachip.com, ya que ahí es donde encontraréis las monedas más baratas y sobre todo, con el autocomprador llegarán en dos minutos. Hola, bienvenidos de nuevo en mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo video y como así, viendo nuestras pantallas, nada más y nada menos que tenemos un nuevo pack of painting en el canal. Antes quiero deciros, antes de empezar a abrir, que hemos cambiado de cámara, hemos cambiado de perspectiva espero que sea mejor para el canal y no a peor, ya que muchísimas personas, muchas veces es cierto que no tenía la calidad suficiente, bueno, he intentado hacer todo lo posible y aquí estamos. Con esa nueva perspectiva ya sabéis que siempre intento mejorar todo lo posible para vosotros y para mí para que el canal vaya creciendo y tenga mejor calidad para los que nos den y los que estamos ya desde hace tiempo que me acuerdo que cuando empecé aquí pues que empezaba con una cámara de móvil y ahora aquí estamos y vamos así, nada más y nada menos que quiero agradeceros a todos los que nos estáis suscribiendo que sois muchísimos, vamos a llegar a cerca de los 80.000, tengo un especial incluso yo que bueno, no quiero adelantar nada, pero tengo algo especial para vosotros para todas las personas que estáis conmigo desde el principio y todas las personas que estáis llegando. Y ahora quiero decir que quiero reconocer una cosa, ¿no? Que antes la gente me decía que porque no habría sobres, que bueno, que estaría mejor pues bueno, ya sabéis que últimamente sí que estoy abriendo más sobres también eso significa que estoy compartiendo más sobres con vosotros porque estoy teniendo más fuerte si no, no lo compartiría con vosotros. De hecho, la verdad es que estoy teniendo demasiada fuerte, ¿no? Y me estoy enganchando a este punto de los sobres, sí que es cierto que no estoy dejando el tradeo de lado pero también es cierto que las monedas que gasto, que gano el tradeo, pues las estoy invirtiendo muchas partes invirtiéndole al sobre. No sé si es porque estamos en llamada muchas veces y me contagio de la emoción de la gente pero sí que es cierto que cuando estoy con EF, por decir alguno, ¿no? Pum, mucha gente. Cambio muchas sobres, yo estoy también con ellos y me pongo a abrir sobres inconscientemente. Siempre intento grabar los máximos posibles, ¿vale? Siempre intento grabar lo máximo, lo máximo, pero tampoco es que nos hagan cosas todos los días. Este vídeo, de hecho, no sé, lo estoy hablando, pero no sé si lo voy a subir. De hecho, voy a abrir las, no sé, 700 mil moneditas, ya sabéis, han salido los naranjitas, y todos los etcétera, 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 y me gustaría por lo menos quitar una para el canal. O sea, simplemente una, no pido más, si en esas 500 mil monedas sale una, tendréis vídeo y, bueno, espero, espero hacer una reacción épica, si me sale, ¿verdad? Pero, bueno, nada más y nada menos que vamos a abrir 500 mil monedas. Espero sacar algo que salga fuerte, dejar vuestro like, ya os agradecí a todos, de verdad, estoy muy contento con todos vosotros, tanto el apoyo, el ayúl, el apoyo que estoy teniendo en todos los sentidos. De verdad, os amo a todos, a todos y a cada uno de vosotros. Cuando me preguntan, como vosotros me ponéis, bueno, mejor dicho, que mamáis y todo eso, a mí me hacen un montón de ilusión, ya que yo sé que os amo a vosotros también. Y sentir algo recíproco, ¿vale?, que me amáis tanto a mí como yo a vosotros, es algo, no sé, gratificante, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, vamos allá, desearme suerte después de echarse aquí el cervón y vamos a por todas, vamos a por todas, vamos a dejar una naranjita, hostia. Ni naranjita ni pollo, entonces llevamos gastados 355 mil monedas y no me ha tocado nada, pues vale, pues vale, Howard, dame la misma puta mala suerte. ¡Rondón! ¡Rondón! ¡Vamos, hostia! Lo dedico a todos, hostia. ¡Joder, machos! ¡Joder! ¡Joder, hostia! Es la primera vez que me toca algo después de llorar. Me lloró todo rato. Ahí lo tenéis, Rondón, chavales. Cuesta una buena pasta, ¿no? O sea, de ritmo, 78 de legate. Un buen jugador, no sé si lo probaré o venderlo, no tengo ni idea. Pero vamos a seguir abriendo sobres a ver si sale algo más. Bueno, chavales, abriremos dos o tres más sobres. Ya vamos a llegar a las 500 mil monedas. Nos tocó Mastaya, nos tocó Tep, nos tocó Sturris, nos tocó Rondón. Y ahora nos toca... ¡Petolo! ¡Madre mía! Es que no me lo creo, tío. No me lo creo. Segundo naranjita. ¡Tete, tete, 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 tete! ¡Buen amará pum, voy a dos, eh! ¡Me han tocado dos, tío! ¡Me han tocado dos! ¡Os lo dedico, tío! Joder, vamos allá. 25 mil tiradas a la bajuna, chavales. Es que no sé qué coño pasa. Otro día... No me joden, tío, Luke, tío. El otro día me toca de todo en los de 7 mil. Y en los de 25 mil, mira. Morraña de Morretti. Es que no me toca nada, ¿vale? Es que... Toma por culo, descarte todo. ¡Qué asco! Descartar 25 mil monedas te toca una mierda, o sea... Y lo descartas y sacas como mucho un... Dos mil. Vamos, Game Man, por favor. Por favor, me mataba ya las... Pero me mataba las cosas... ¡Sí, joder! ¡Sí! Aquí lo tenéis, chavales. ¡Aquí lo tenéis, chavales! ¡Aquí lo tenéis, chavales! ¡Vamos, ahí lo tenéis! ¡Ahí lo tenéis! Ya es nuestro Green Man Team delantero Centro. Los mejores delanteros de la UBA, sino el mejor del Atlético de Madrid. 600 mil moneditas. ¿Qué más puedo decir, Dios mío? ¿Qué más puedo decir? Es que lancé todo con el puto aire. ¡Joder! Madre mía, pero que vaya. De la moción tiré todo, tío. No es que sea un Messi, pero juego a las 600 mil monedas. Son unos del equipo a la semana. Siempre me alegra muchísimo. Y sobre todo, estáis viendo la suerte que tengo. A día de hoy no he subido aún el Rondón ni el Vitoro. Seguramente haga una recopilación de todo. Y espero muchos likes en este vídeo. Espero muchos likes. Un montón de cosas que nos han tocado. Sí, señor. Y eso ya sabéis. No abro demasiado tampoco. Abro un poquito. Pero juego, vale. No sé. Haré recopilación de estas tuitas que he abierto. Entre los sobres especiales más los de 7500 del otro día. No sé. No sé. Estoy muy contento. Espero que me pongáis cualquier cosa en los comentarios. Si estoy teniendo suerte. Si lo estoy teniendo. Si ya me dedico solo a abrir sobres y dejamos el tradeo. El otro día 500 mil monedas y recuperamos todo. Y sobre todo, quitamos. Y os vamos a llatar. Nos tiene pulgar arriba. Bueno, como siempre, chavales. Espero vuestros likes, vuestros comentarios. Preguntándome cualquier tipo de cosas. Y si me vais a apuntar el modo de otra vez. Yo os tengo otra cosa nueva preparada para todos vosotros. Y como siempre, chavales. Espero vuestros. No hay vuestros comentarios. Así que sí. Nos vemos en la próxima, chavales.